Entonces yo les estaba explicando cómo funcionaba que este juego es muy similar al Street Fighter V ¿En qué sentido? Que el Street Fighter V, chiquillo, independiente de que todos los juegos uno se tiene que aprender cómo jugar el juego medio El Street Fighter V, el previo, el anterior a este, se juega en torno a la situación del agarre, chiquillo El agarre es combo débil, ¿cierto? Y agarra de vuelta, entonces tú vas, agarras, ¿cierto? O vas y caminas hacia atrás y castigas el agarre Eso, chiquillo, que acabo de explicar, que es golpe débil, agarre, o golpe débil y moverse hacia atrás y castigar el agarre Es Street Fighter V, chiquillo, eso es el juego anterior a este Grábense eso, chiquillo, el juego anterior a este es eso Es generar una situación de ofensiva con los agarres y hacer chiming, hacer chiming y entrar en la defensa Entonces, ¿qué pasa? Que el rival después tiene miedo de agarrar Y ahí tú le metes los agarres fáciles Eso es Street Fighter V con grandes racos, muchachos Es el chiming con el agarre en una situación de tuta positivo Sin embargo, chiquillo, y aquí es donde quiero explicarles una cosa Uno cuando empieza a revisar este juego, el 6 y no el 5 Encuentro que es mucho más fácil confirmar los chiming, sí, porque los agarres tienen más recovery Quedan más tiempo vendidos, el agarre, en la animación de agarre en with, en la animación que el oponente hace así Y agarra al aire, en este juego es más que en el 5 Entonces te da tiempo de ver y pegarle, ¿cierto? De hecho, podríais pegarle todo esto, y moco, y todo el moco así Le hacía el super, toda la parnafernalia, todo el chiste, ¿cierto? Lo hacía puré, mira lo que le voy a quitar Hice mierda por qué agarro, ¿ya? Ya, está esa diferencia, muchachos Entre el EFT V y este juego, en los agarres La recuperación del agarre, el tiempo que el oponente queda así abrazando el aire Es más en este juego Pero hay otra diferencia también, chiquillo Y esto es lo importante, miren, les voy a mostrar lo siguiente Si se fijan, el golpe débil La ventaja la tiene Luke Ahí dice un numerito que está en rojo Dice recuperación menos 3 Quiere decir que si yo pego un D golpe débil Luke tiene la ventaja Golpe débil tiene la ventaja Luke Golpe medio, la ventaja es 0 Los dos están iguales Golpe medio, ese tiene ventaja Pata chica, negativo Pata débil, negativo Entonces, ¿qué pasa vos? Tú decís, bueno, voy a hacer combo chico, agarre Como en los otros juegos, ya, pero acá No es real, ¿por qué? Porque tú puedes Hacer esto, miren, vamos a poner aquí Yo hago combo chico, agarre y el Luke me va a pegar ¿Por qué? Porque la ventaja no la tengo yo La ventaja aquí la tiene Luke Entonces, ¿qué es lo que pasa muchachos? Este juego es, por decirlo así, una versión De 3 Fighter 5 Nerfeado en el ataque, ¿por qué? Porque ahora hay dos formas De generar la situación de agarre Una es, como dice Atma, haciendo Y si el oponente Apreta botón entre medio, le sacas counter O sea, hacer pegar dos golpes chicos abajo Así Por ejemplo ¿Ya? Y ahí, como tú haces eso Condicionas al rival A que no te aprete botón No es tan importante Pero igual la tengo que mencionar Si tú haces eso El oponente ya no puede apretar ¿Cierto? Que no apretaba acá Mira cómo me apreta Me apreta botón Luke ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Hago secuencia de golpes chicos Y no lo dejo apretar Ahí está Eso es una parte Sin embargo La parte importante muchachos del juego Es que el juego Se convierte en Steel Fighter 5 O sea, el 6 Se convierte en el 5 Para la gente que jugó un poco de 5 Y que entiende lo del agarre Cuando tú usas la mecánica Del Dry Ratch ¿Ya qué es el Dry Ratch? El Dry Ratch es esta especie de Dash Tú lo puedes sacar del Dash ¿Cierto? Del parry O lo puedes hacer cancelando normales ¿Ya? Te gastas Si tú cancelas un normal Tres barras Si tú lo haces desde el neutro Una barra ¿Cuál es la gracia de esto? Que cuando tú haces eso Y conectas un normal El juego se vuelve Steel Fighter 5 O sea Como chico o medio agarre Es real El juego se convierte en eso chiquito Cuando tú haces el Dry Ratch El juego vuelve a ser Steel Fighter 5 Ejemplo Mira Si yo lo hago así Lo agarro ¡Ahhh! Malo 5 Entonces con el Dry Ratch Es real Entonces todo el juego Y para mí Lo que yo he descubierto está acá Que todo el juego Gira en torno a eso Gira en torno al Dry Ratch El Dry Ratch es lo más importante Entonces Tú haces esto Y eso es real También lo puedes hacer con un medio Que es real también Pero si lo voy a hacer directo Me pegan Y lo mismo para la secuencia de ataque Todo depende de eso Entonces por ejemplo Agarre La idea del juego Es que tú te gastes las barras que están arriba La barra de drive Iniciar la ofensiva Gastando la barra de drive Sea con Así En block O sea desde el neutro Con algo El juego está pensado Para que tú lo juegas Para llevar al Real a la esquina Y en la esquina Hay diferencia del Tri Fighter 5 Bueno el Tri Fighter 5 También es terrible en la esquina Todos los juegos de pelea Son terribles en la esquina En la esquina Está Tú puedes agarrarlo todo el rato Y ahí no se puede parar pegando Tiene que saltar Tiene que backdachear Etcétera Eso muchachos En mi opinión Es el resumen del juego Todo lo otro es menos importante Menos esencial para el juego Todo el juego gira en torno a eso muchachos En general Con el drive rush Una situación de ofensiva Donde el rival tiene que adivinar Y La ofensiva Te va llenando barra Mientras el rival va perdiendo barra Hay otras cosas Que hay que agregar Obviamente Que cuando tú le vas pegando al rival Si se fijan Le baja la barra de drive Yo por lo que entiendo O lo que está haciendo Capcom Por lo menos en este beta Es que tú te gastes tus recursos Para tratar de entrar No que te quedes ahí Ya una de las cosas Que estamos cometiendo Los errores Varios Varios players Que nos estamos quedando ahí Nos quedamos ahí esperando Y el otro rival Va y se nos mete No Lo que le importa Es ese fluir De que voy voy Genero 50-50 50-50 Uno tras otro Ese es el juego Por lo menos hasta acá Usar los recursos Para generar el 50-50 De manera inteligente Y atacar al rival Premia al agresor Constantemente presionando 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 Con la opción del drive rush Ahora Depende cada uno A mi personal No me gusta que sea así Pero hay gente que le gusta Dice A mi no me gusta tanto Ya Ahora Hay varias variaciones de esto Tú puedes hacer esto En dry impact Cierto Que el dry impact Es esta especie de arma De ataque con armor Cierto Que pega Que lo puedes neutralizar Con otro Con otro dry impact Lo ves Y le hace el tuyo Y ahí está el castigo Cierto Ya Entonces puedes hacer Esto Cierto Puedes hacer Esto Agarre Puedes hacer Por ejemplo Por poner un ejemplo Ahí Entramos Abajo Puedes hacer incluso Esto DP Tienes múltiples opciones Desde el dry rush Abajo DP en la cara Eso Agarre Etcétera 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 Puedes ir variando Por eso es tan ofensivo Todos los personajes Tienen múltiples opciones Para generar la ofensiva Pero ese es el tema Ese es el juego Chiquito Es esto Ya Y lo otro importante Muchachos En general En mitad de pantalla En mitad de pantalla Muchachos El agarre Termina el ataque Si Fíjense Yo no llego con nada Acá Sin embargo Uno puede Eventualmente Gastar Dry Para poder entrar De nuevo El dry reversal Yo lo encuentro malísimo No sirve de casi nada Son tres barras Y además es vendido Contra la mayoría De los ataques Y quedas vendidísimo Vendidísimo Menos ocho Quedas regalado O sea Es un momento Muy específico Ya Entonces Reduce Eso Ese es el dry reversal Adelante cuando estás bloqueando Adelante los dos golpes fuertes Para meter al rival En la esquina Entonces por ejemplo Por ejemplo El rival nos está atacando Estamos aquí Y tú puedes hacerle Por ejemplo Te cubres Y lo tiras a la esquina Y ahora te va ahí encima Ahora Lo bueno Si que tiene el juego Porque uno dice Panchito Generos el 50-50 Cierto Todo el rato El 50-50 50-50-50-50 Pero hay una diferencia Con el Street Fighter 5 Aquí hay una diferencia Sustancial Con el Street Fighter 5 Y el tema es A diferencia De Street Fighter 5 En este juego El atacante Corre riesgo También Entonces Por ejemplo Les voy a explicar Miren Por ejemplo Con Mayo Ahí está Ahí lo hice Lo vieron o no Hice el backdash bien Había que hacer el backdash bien Backdash bien Y le castigo Dice Punish Counter Ya Entonces Ese es el tema Muchachos Y eso Es una herramienta universal Que tienen todos los personajes Acá el atacante No puede apagar el cerebro En el 5 El atacante Siempre puede apagar el cerebro Es cosa de mirar Por ejemplo Como juegan los Bison Apagan el cerebro Cierto Te tiran Te tiran Lo positivo Van por los agarres Y dicen Total Que es lo más grave Que me puede pasar Que me tira un chorroquen Si es que el personaje Tiene un chorroquen Invencible Si no tiene Tiene lo más grave Que me puede pasar Es que el rival te eche Acá no Acá lo más grave Que te puede pasar Si tú eres repetitivo Con tu ofensiva Es que el rival Te castigue el agarre Tú va viendo Gastando recursos Entonces Esa es la gran diferencia Del juego Es un juego Que premia la ofensiva Pero que el defensor Tiene cositas Tiene cositas para salir También está el parry Recuerda que está El perfect parry aquí Que es también Una cosa importante No es menor Ahí puedo castigar Ya entonces Tiene el parry Tienes el backdash Tiene invencible Que casi todos los personajes Tienen O la otra opción Es bloquear Y hacer el backdash Y lo pueden hacer eso Tirarlo a él Para la esquina Pero eso muchachos Ese es mi resumen Del juego Ya Espero que haya servido La explicación Te acabó el video Pedazo de ave Si te gustó No olvides suscribirte Darle like Y compartir Exploten moco No olvides... No olvides suscribirte